Armando Silva Chaires, rector de la UAS, señaló que la huelga iniciada por el ESPA UAS está dentro de la ley y ante esto necesita la gestión de 60 millones de pesos para cubrir la seguridad social de enero y febrero, por lo que de ellos son 30 millones de la recategorización de docentes y además de continuar gestionando para cubrir los 876 millones de deuda que cuenta la UAS. Retenciones y aparte, tener la parte de la cuota paternal. Esto yo se los planteé también en la mesa, lo conoce el sindicato, saben de que esta retención realmente no se hace, lo que se hace es solamente cubrir, por eso yo lo comentaba, que se ha priorizado que los docentes y el personal administrativo tengan sus salarios y las prestaciones. Para hacer la retención necesitaríamos tener un recurso que en el caso del personal docente asciende cerca de los 40 millones de pesos y el pago que debe hacer la universidad son 40 millones de pesos, más lo que corresponde al sindicato de personal administrativo que está por el orden del millón de pesos mensual y en el caso de que asciende cerca de la cantidad de 40 millones de pesos para el sindicato. Por eso, en el documento que les planteo, la universidad requiere de un recurso extraordinario para tener lo que corresponde a la retención, pero también para tener la cuota patronal que sería por el orden de los 180 millones de pesos y esto implica que mensualmente la universidad tenga un recurso extraordinario por el orden de los 15 millones de pesos para dar la cobertura a los dos sectores de lo que sería la seguridad social. La cobertura que se tiene de acuerdo a lo que está establecido en el convenio de apoyo financiero está por el orden del 56% de la planta. Ahorita no hay el reconocimiento total de las plazas que se están ejerciendo en la universidad y el recurso que se requiere para poder dar cobertura a la seguridad social de los dos sectores es por el orden de los 180 millones de pesos. El requerimiento particular que hace el sindicato de personal académico de la universidad implica tener preparados o tener depositados una cantidad por el orden de los 15 millones de pesos mensuales para que en este caso completar una cantidad de 30 millones de pesos depositados como garantía de que se cubrirá ya en este año la seguridad social. Para ello la universidad requiere recurso extraordinario. Los procesos están en forma continua atendiéndose afortunadamente yo el planteamiento que les hacía es de que no era conveniente tener afectados a los alumnos en virtud de que se está atendiendo. Si no hubiera la atención, a lo mejor un proceso como el que ahorita se planteó pudiera generar otras condiciones. Sin embargo, yo lo que les informaba es de que se está atendiendo el tema, se están buscando las alternativas, pero también que los universitarios deberíamos estar trabajando en ese proceso. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.